Vamos Marcelo, vamos Vamos Kelly de Lomas Ah, vamos наши Ahí Vamos a ver Gente la tarde que nos queda cumpliendo varios Pues el salario Este salario Vamos a ver Vamos Marcelo Saben que no hay un punto Saben que no hay un punto Esa es de que ¡Vamos, vamos! Mirá, tenemos que llegar a los mil litros de leche, ya tenemos 370, 370. Un último desafío que se viene con los jugadores, vamos, vení. Un último desafío, vení, 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 vení. Un último desafío, vení, vení, vení. Claro, tiro de 3 cada uno, seguimos subando, abajo. Tiro de 3, seguimos subando, acá un pichi ya presentó como 2 veces ya. Vamos, pichi. Llegamos a 500, llegamos a 500, acá vamos ahora, tenemos 370, tenemos que llegar a 500, vamos muchachos, vamos pichi. Adentro, adentro. Ya tenemos 400 litros de leche, 420 litros de leche, 460, vamos, vamos, vamos. 450, vamos muy bien, vos, acá vos ahí. 460, 460, 460, 370. Le damos 500, le damos 500, vamos, para que se va a querer más, acá vamos. Último, 500, 500, 500, le damos a E. Sí. 510, 520. Que la cabeza se agarra y otra en el ángulo. Sí. Pedro, tira una. Marcelo. 500, quedamos con 500, se ha dado. 500 a una. 520 a la 2. 520 a la 3. Vamos, vamos. Vení, se va a la foto, vení, Marcelo. Maricio. Vamos a seguir. Pedro, Pedro. Tiro. Tiro de la 10.